La llaman la esquina del terror. Cogotean a sus víctimas, asaltan negocios y roban a los taxistas que circulan por el cruce de las calles Terán con Emilio Sandoval en Chorrillos. Al parecer sería una banda de delincuentes que opera en esa zona a cualquier hora del día. Son avesados y no les tiembla la mano cuando alguien intente intervenir en sus planes. Así sucedió cuando dos ladrones asaltaron una bodega. Presta atención a este sujeto, pues es uno de los zampones. Sale de la bodega a verificar que nadie los descubra. La anciana, que es una clienta, está confundida, pues desde lejos observa a varios vecinos desesperados. El ladrón al parecer se da cuenta de ello y nuevamente ingresa para dar aviso a su cómplice. Los vecinos con piedras en mano aparecen en escena e intentan atacar a los ladrones. Pero observe a este ladrón cargando una caja y empuñando un arma de fuego. Sin el mayor reparo, apunta a los vecinos. Sin opciones, este valiente hombre retrocede y deja caer la piedra que llevaba en su mano. Los otros vecinos quieren atacar al ladrón que está huyendo, pero no pueden. De pronto, el sujeto dispara contra ellos. Ahí escapa el otro delincuente que lleva entre sus manos una caja donde está el dinero. Los vecinos cogen algunas piedras y los lanzan contra los ladrones que huían despavoridos. En este mismo cruce, los ladrones aprovechan el caos vehicular y la noche para asaltar a los taxistas y pasajeros. A pesar que los vehículos están en movimiento, los sujetos se las arreglan para abrir las puertas y arrebatar carteras, celulares y dinero. Los delincuentes incluso se movilizan en modernas camionetas de lunas polarizadas para robar a los pasajeros de mototaxis. Los vecinos exigen mayor seguridad y la captura de esta y otras bandas de asaltantes que operan en esa zona.